Ahí estamos, justamente en esta parte de la tarde, finalizando, recordemos que son tres frenadas las que vamos a tener acá en la pista. Estamos atentos a este recorrido que tenemos, ya las luminarias se sienten también acá. El primer eliminado ya tenemos, justamente, gracias a Alfonso Gallo, eliminado. Primero, primero, en pasar, se trata de el primero, y ahora vemos que el segundo se está acercando fuertemente. Ahora dando reto, sin equivocaciones, una equivocación significa eliminación, señoras y señores. Acercando, se pide a la mitad, segunda posición. Ahora el número 31, es el segundo, piloto en la mano, bajo estos cuartos. ¡Uuuh! 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 En esa posición, van a estar Roberto Cuerzo. Andrés Remelo, Tampinohe сто dandod海vître, que tiene número 50. Ahí está Nostradigloto, en la segunda posición, llegando, justamente, judo de los cielos. Él está, para poder finalizar así la participación, y muy gracias a Andrés Remelo, a Nostradigloto de pista, parte favorada. Affinción, que se miden a tercer maile de cuarto, vuelos. ¿Cuelo, 90 ? 8 carreras, de poco a cabo. ¡Aquí está en la clara! ¡Persinque! Ahí está el topiguón, el topiguón, el topiguón, ya lo hizo para los brazos, el topiguón, y ya se quedó el costado, y se quedó el frente, él va a ser que no se le atribuyan. A ver quién se va a llevar en este momento, en esta primera posición. La primera situación, ha terminado el century en, con unas oportunidades fabulosas gracias a Unicir! ¡Cuidado la oportunidad! ¡Aquí está en el proceso, el número uno. El número cinco, el número cinco, el número cinco. Ahí está, despatidoto, con el número cinco y siete, de nuevo cambio, sin suerte en la brilla. Un número cinco y siete. ¡Gracias! 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 la segunda, tomando la delantera en este momento, aceleramos fondo, segunda frenada. Esa pista es de 3 frenadas, estamos en la segunda frenada en este momento. Llegamos dentro, ahí ponemos dos semanas, pues lo voy a otro. Y esto es justo a ver que esta cierta aceleración, con sangre que tenemos también en este momento. Llegamos en el momento, ahí levanto a Inácio de Bando, seguimos cuidamos por un número 68. Ahí están, accidentes, de 1,�iffe. Llegamos, primordialmente, 2,�iffe. żenia de richtl! Llegamos a 3 Adam castellanos. Primero 21, menos de 25, die here we know you have to back on theopedAST. Del 1 de infierno, P! El 279史. Llegamos a 1 y minuto para en 중국. Perdi, Arcos, Perdi, Arcos, el futuro, sesenta y tres, y abajo, la segunda, la sesión, la participación, que me dedos en esta parte de la campaña, y adición la segunda séptima, 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 se ve en este momento. A ver esa par, ¿cómo suena? ¡Vamos a escuchar a la gente apoyando a los camisóndoles cortantes en este momento, acercándose a las secundas penadas en el momento dese momento en la ciudad de Nación. ¡Vamos a escuchar a los camisóndoles cortantes en este momento! ¡A uppercárselo ahora! ¡A uppercárselo ahora! ¡A uppercárselo ahora! ¡Y ahora estamos encontrando en este momento! ¡Ajá seguímoslo! ¡A quimiotocar! ¡A quimiotar! Segunda posición. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.